La muerte, ¿puedo hacer dos? Se cayó la carta. Ya, después esa y antes quiero ver si ves alguna muerte. De alguien conocido. De alguien claro, de alguien famoso, conocido. Para el 2013, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, ojalá no sea. Es complicada la pregunta porque dicen que cuando se va uno se van tres, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Eso se dice. Ah, que se mueren, sí. Claro. ¿Y eso es cierto? Según tu creencia, ¿geralmente hay un trío de malas fortunas? Yo no lo había escuchado hasta que llegué a Chile. ¿Qué? Pero sí ha dado la coincidencia que siempre que haya sido uno, se han ido dos más. Venga a tocar las cartas. Ay, ya. Vaya a hacer la pregunta. Con la mano izquierda. ¿Me preguntaste? Porque después por el futuro del programa sería bueno. Si la cuestión no es así a la chunta y al aire. A la que te criaste, dijo un amigo. Lógico. Es la izquierda, ¿no es cierto? Sí. La izquierda. ¿Por qué siempre la izquierda? Porque es la mano del corazón. La mano del corazón. Y la Karen hace así, ¿ah? Hace así como decía. No, no. Hay mucha gente que dice, ay, pero yo soy diestra. Claro. No importa. Y es con la que sirven los mozos, pero es por otra razón. Exactamente. Va de la mano. Perfecto. ¿Muerte de alguien conocido a nivel país o a nivel mundial? País. Perfecto. A nivel país. Primero. Muerte no hay. Ay, qué bueno. Pero sí hay una gran preocupación por alguien. Ah. Una enfermedad puede ser. Pero que no llega a mayores. ¿Ya? De personas mayores. No, no, no. Que no llega a mayores consecuencias. Y puedes ver si. Que no termine en una muerte, pero sí hay una enfermedad que va a tener como bastante... ¿Rodigo Díaz? No, pero preguntamos para el próximo año. Sí. Y país. Ojalá que se recupere. Yo no lo mato. Joven, hombre, mujer, joven, adulto, adulto. Podemos hablar de una mujer, relativamente joven. La misma pregunta puede serla para nivel mundial, si alguna figura pública, entendiendo así como algún... Tóquela usted. Un mandatario. Ok, vamos a hacerla. Tóquela, tóquela. Tóquela tú. Tóquela tú. Cuidado. Tóquela tú. Voy a usar... Yo quiero hacer una pregunta política. La pregunta va específicamente por el señor que se ha delegado su cargo, ¿no? El señor Hugo Chávez, dice usted... Ah, claro. Es muy... Que fue una notición de esta mañana. Esto está aquí. Tóquela, tóquela. Esto aquí. Sí, se dio su cargo. Y por supuesto que está en esta de aquí. Sí, pues la oposición está pidiendo elecciones de nuevo. Ya. Ojo, que aquí... Está todo planificado. Estoy usando todo el power. Bueno, yo no sé si puedo decir lo que voy a decir. Dígalo, yo le di. Si meten las patas, le avisan. Pero dicen que hierba mala nunca muere. Ah. Ah. La pregunta era la muerte o deceso de una figura importante característica mundial. No. 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 Gran deterioro, sí. Perfecto. Muerte, no. Muerte, no. Muerte, no. No. No, para nada. No ha llegado su hora. No ha llegado por el contrario. El sol muestra que tiene una protección impresionante. No ha llegado. Bueno, porque la... Ok. Y el mamá la nunca muere. Ya lo dijo. Ya, ese...